El doctor Germán Gerudo, ¿cómo le va Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido a este sin sin sin, la primera vez La primera vez, muchas gracias por la invitación Nos conocemos desde hace mucho, el señor fue profesor mío Oh, qué suerte Me ha pegado en clases Te lo remerecía seguro Me ha dicho usted, vaya a dirección Váyase Bueno, vamos a hablar de un tema que está muy en boca de toda sociedad anónima deportiva ¿Cómo se trata esto? Sí, un tema sin lugar a duda muy actual a partir de Es un tema que se revitalizó a partir de diciembre del otro año con el DNU 70 barra 2023 Yo creo que es un tema que está muy instalado en los medios pero en los hechos falta mucho para que veamos un club que se convierta bajo la forma de sociedad anónima deportiva ¿Por qué? A mi criterio, ya anticipando Pues falta lo más importante que es la reglamentación, es decir hoy nosotros vemos un decreto el 70 barra 2013 que dijo que a partir de ahora en el sistema institucional del deporte y de la actividad física los clubes pueden asumir la forma de asociaciones civiles o sociedad anónima deportiva pero de ahí a que se concreta en la realidad falta mucho ¿Por qué? Porque en todos los países que hay sociedad anónima deportiva hay una regulación que lo acompaña acá no sabemos en qué consiste esa regulación y después porque es muy difícil cómo se vive el fútbol en nuestro país que un club se llegue a transformar en sociedad anónima deportiva Supongamos que llegamos a esa reglamentación de los DNU y hay una norma una ley que avale todo esto el primer cambio también tiene que venir desde el club que son los estatutos tiene que haber cambio de todos los estatutos Exactamente porque lo que hizo el DNU fue habilitar la forma de sociedad anónima deportiva y también cambiar las mayorías por las cuales una asociación civil puede transformarse en una sociedad anónima siempre puede una asociación civil transformarse en una sociedad anónima pero el código civil del 2015 establece la unanimidad el DNU dijo bueno a partir de ahora ya no se necesita la unanimidad se necesita las dos terceras partes lo veo difícil eso de conciliar en la práctica porque estatutariamente algunos clubes establecen en su estatuto de que para transformarse en una sociedad comercial se requiere la unanimidad ahí encontramos el primer conflicto y por qué el DNU va a ir por encima de lo que decidió en algún momento una asamblea de un club muchos clubes establecen bueno nosotros para transformarnos en sociedad anónima una decisión tan trascendente requerimos la unanimidad porque el decreto va a venir a imponer esa mayoría y la otra me imagino también es que supongamos va a haber presentaciones en justicia de socios suponete que no sé voy central o new lo que sea se deciden por el sí suponete y algún socio que no quería se va a presentar en justicia va a decir la verdad que yo soy socio y la verdad que no tengo esto no apoyo todo esto si puede pasar de hecho ya está el tema judicializado el DNU salió en diciembre y ya en febrero la liga de salto en un tribunal federal en mercedes se planteó diciendo bueno el DNU es inconstitucional porque afecta el derecho de asociación es decir por qué me van a imponer a mí obligar a tener que aceptar un club bajo otra forma distinta a las asociaciones civiles y la justicia le dio la razón le dio la razón juzgado de mercedes confirmado por la cámara de san martín y hubo otro caso también juzgado nacional civil número 103 una persona que se presentó y dice vengo a plantear la inconstitucionalidad de los estatutos de la afa porque exige que para jugar el torneo no tienen que ser asociaciones civiles porque no una sociedad anónima dijeron ustedes no tienen interés legítimo alguno era cierto fue rechazado y límine porque ahí también está la clave o sea una asociación civil puede transformarse en una sociedad anónima pero la afa en su estatuto el artículo 10 inciso b dice señores para ser miembro de la asociación del fútbol argentino participar en una competencia del fútbol federado debes adoptar la forma de asociación civil está bien bueno es el derecho de asociación que eso es creo que ahí está la clave es decir el derecho de asociación es tanto asociarme con fines útiles con quien yo quiero asociarme con quien no quiere como también con quien no quiero asociarme por lo tanto no está errada la afa en decir yo solo admito clubes que sean asociaciones civiles con lo cual yo veo que la afa de hecho hubo un comunicado el viernes de la afa en reunión del comité ejecutivo que terminó ratificando su postura de que en el fútbol argentino solo pueden participar en competencia oficial asociaciones civiles y eso se funda en el derecho de asociación es decir yo puedo exigir a través de mi estatuto determinada condición porque el DNU me va a decir tenés que admitir una sociedad anónima deportiva que ventaja que ventaja y que hablábamos antes fuera del aire en Argentina están los que si o si queremos todo esto y los que no 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 queremos esto en el medio hay un montón de gente y un montón de situaciones que ventajas a eso que somos más centrados por ahí analizamos un poquito más que ventaja y que desventaja le traería convertirse en una sociedad civil en una sociedad anónima a ver yo creo que el debate se instaló públicamente de manera muy absoluta o sea asociaciones civiles si sociedades anónimas no yo creo que en el medio hay un montón de grises o sea yo creo que las sociedades anónimas deportivas no son buenas ni malas son formas jurídicas de estructuración de los clubes con esto no es que estoy a favor de la la sociedad anónima deportiva simplemente digo es una forma jurídica que lo tiene que decidir un club porque también pensemos asociaciones sin fines de lucro son sin fines de lucro un club no en realidad son generan mucho lucro lo que no tienen lucro subjetivo o sea no pueden repartir ese lucro o las utilidades en los asociados pero sin lugar a dudas generan muchos recursos que se redistribuyen y aparte el lucro o sea a nivel a nivel mundial debe ser de las asociaciones que más lucro generan sin lugar a dudas yo creo que la clave no pasa por asociaciones civiles o sociedad anónima deportiva pasa por una profesionalización de la gestión es decir no se puede seguir pensando un deporte profesional con dirigentes amateur o sea debemos profesionalizar toda la la gestión sin lugar a dudas que una cuestión positiva podría ser una inyección de capital pero también hay que ser desde el punto de vista legislativo muy cuidadoso con esa inyección de capital o sea establecer determinados requisitos por ejemplo en Colombia se lo estableció pero controlando los orígenes de los fondos o sea algunos países se permiten que coticen en bolsa pero hay toda una una regulación específica también lo que a mí me preocupa de la sociedad anónima deportiva cuidadoso con ciertas decisiones por ejemplo siempre doy el caso del Atlante de México mudó de en 6 oportunidades en su historia mudó de sede estuvo en Cancún estuvo en Querétaro hoy sería impensado o sea compro un equipo en la ciudad de Córdoba y lo mudo a Ushuaia o sea no pero aparte vos pensá Rosario Central de Bahía Blanca New Wells de Azul de Provincia de Buenos Aires por eso la reglamentación tiene que venir con ciertas pautas que impliquen armonizar con el contexto sociocultural de la entidad deportiva es decir no porque se compra independiente y le cambiamos lo compra un ninja de Racing le cambiamos los colores y ustedes harían eso los dos le ponemos el estilo y tienen dos canchas 300 metros pero no sería malo eso che Ger otro de los puntos que se habla mucho es que como que desaparecieran los los social del club uno en contra de lo que dicen los que están en contra y otra es que no se formarían juveniles no creo que vaya por ese lado pero no sé si tenés alguna opinión de esto no respecto de la desaparición del club es lo que falta la reglamentación porque por ejemplo nosotros nos encontramos el presidente dijo bueno me gusta mucho el modelo alemán bueno pero el modelo alemán hay que establecerlo con una ley el modelo alemán lo llama el 50 más 1 en el cual se permite una inversión privada pero más de la mitad del capital con derecho a voto tiene que quedar en manos del club de la asociación civil pero eso ya está en el aire tiene que haber una ley que lo establezca en España por ejemplo el aficionado conserva un lugar obligatorio dentro del directorio el consejero independiente tienen que es un integrante un representante de la afición en Uruguay donde también existe la figura desde el 2003 se da lo que se llama la sesión del activo fútbol es decir la sociedad anónima que queda a cargo el gerenciamiento del fútbol pero la actividad social queda a cargo de la asociación civil y respecto a lo que la segunda pregunta ¿se eliminaría la formación de juveniles? yo creo que no porque en definitiva a lo mejor a los grupos le va a interesar formar juveniles para transferirlo de hecho a veces yo digo el debate es muy antagónico sociedad civil asociaciones civiles está pasado de moda hoy el gran problema que existe es el problema de la multipropiedad por ejemplo que un mismo capital controle varias entidades deportivas y uno lo ve en el grupo City tiene el Manchester City como principal club tiene el Girona tiene porque económicamente generaba la MLS crear un equipo en Nueva York en Nueva York City y tiene el Montevideo Torque City precisamente para captar y formar juveniles para luego trasladarlo en España se había armado el quilombo con el Girona que no podía ser del mismo dueño viste que clasificaba la Champions no sé en qué quedó ese sí tuvieron que modificar para adecuarse a las normas de la UEFA porque ese es el otro gran tema el problema de la multipropiedad nosotros por ejemplo tenemos un tema México México por eso digo hay que ser cuidadoso con admitir esta forma porque por ejemplo México no hay problema con el tema de la multipropiedad un mismo grupo empresario es dueño del Atras y el Santos Laguna y los dos equipos compiten en el mismo torneo eso puede llegar a general alteraciones en la competición que es lo que se planteaba con el Manchester y Girona ese es el gran problema o sea el mismo capital tiene varios equipos se enfrentan y me conviene que gane tal porque en definitiva voy a obtener mayor recurso medio Fórmula 1 el otro día que el Nando Norris lo tuvo que dejar pasar a Coso va a decir bueno el equipo decide a quien apoya exacto es medio inquilombado che te ha llegado consulta de clubes que no porque también por esto que decimos que todavía no si uno lo ve desde el punto de vista amateur también es otro tema clave ahí porque acá hablamos sociedad anónima deportiva la reglamentación tiene que establecer el para qué qué tipo de club es decir en España se estableció para los clubes que practican un deporte profesional o sea los equipos de primera y segunda división hoy volvieron al atrás hoy se establece la posibilidad con la última ley del deporte de fin del año pasado que pueden volver a ser asociaciones civiles en Alemania para los clubes del deporte profesional en Chile para los clubes que practican deporte profesional por eso digo acá se lo presenta de manera muy absoluta yo no creo que lo que nosotros conocemos como un club de barrio que tiene una función social no va encarado de eso eso va a seguir siendo no y aparte ni el rugby bueno hay una variante qué sé yo pero no hay profesionalización en los deportes en los clubes en Argentina solamente el fútbol solamente hay federado pero no hay profesionales por eso es lo que digo a ver se instaló mucho el debate pero falta muchísimo porque lo tienen que decir los clubes no veo que la AFA pueda modificar su estatuto yo creo que la posición de la AFA es acorde al artículo 14 de la de la constitución nacional y después falta lo principal sociedad anónima ¿cómo? ¿cuál es la reglamentación? el modelo alemán el modelo de Uruguay bueno se va a establecer requisitos para el control de los capitales que inviertan que eso lo preocupante se va a establecer normas que prohíban la multipropiedad es decir un montón de cuestiones que están pendientes o sea normas que establezcan la armonización con lo que sea el contexto sociocultural que no le pueda cambiar los colores que no le pueda cambiar el escudo que no le pueda llevarlo de una ciudad a la otra yo creo que eso es lo que hoy está faltando y la última que te hago ¿cómo ves hoy el fútbol argentino? porque sos hincha de Racing te gusta el fútbol ¿cómo lo ves? y yo lo veo que tiene que mejorar muchísimo a veces uno ve las normas o sea que los clubes están endeudados sí están endeudados pero el problema pasa porque no se aplican las normas que existen o sea en la República Argentina existen las normas que existen a nivel universal uno tiene que llegar al final de la temporada sin deudas con jugadores entrenadores u otros clubes por acuerdo a transferencia si tengo deuda ¿cuál es la consecuencia? el descenso administrativo acá sería totalmente impensado que se descienda un equipo después por ejemplo a veces me parece que no va a un torneo con 28 equipos uno ve lo que genera Brasil pero es un torneo totalmente diferente encontramos 20 equipos y hasta la última fecha todos llegan compitiendo por algo o sea para salir campeones para entrar en la Libertadores para entrar en la Sudamericana y hay 4 descensos acá hasta la última fecha no sabemos si por asamblea nos modifican los descensos con lo cual eso implica menos dinero que se reparte entre los clubes por derecho de televisación o sea creo que hay mucho para mejorar hay canchas que verdaderamente o sea no tenemos otra cultura por ejemplo en Europa se generan muchos ingresos por lo que se denomina el match day o sea uno va ante la cancha tengo incentivos para ir a la cancha tengo incentivos para quedarme a almorzar acá sería totalmente nada es imposible impensado eso pensando en deportivo riestra claro en cultura de las canchas eso es lo de menos en cualquier cancha con la cultura que muestra no es imposible esas cosas y te quiero hacer una pregunta me gustaría saber qué opinás acerca de la gestión de Víctor Blanco Víctor Blanco el presidente de Racing bueno yo creo ¿tenés alguna opinión formada? yo creo que ha sido una buena gestión en el sentido de que hay que ver de dónde venía Racing o sea y tiene que ver con esto de la sociedad anónima deportiva no lloren se van a abrazar todos Racing venía 1984 concursado 1998 fue declarado en quiebra con una quiebra con continuidad hasta que un momento la cámara sala segunda de La Plata dijo señores esto no va más y ahí apareció la famosa frase de la síndica Lian Ripoll el 4 de marzo del 99 Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir no dijo nada descabellado desde el punto de vista jurídico pero totalmente impensado de cómo se vive el fútbol acá ¿qué pasó? domingo jugaba Racing con talleres Racing estaba desafiliado de la competición y se llenó la cancha Racing 30.000 espectadores el hincha Racing al otro día cambió la resolución la cámara y bueno se desencadenó que salió una ley concursal especial para las entidades de fútbol la ley 25 284 salvataje entidad deportiva es una cosa no menor o sea Argentina y Perú tienen algo son los dos únicos países del mundo que tienen una regulación especial para la insolvencia de las entidades deportivas o sea que un club no quiebra bueno y eso permitió subsistir a Racing Racing vino con una etapa de gerenciamiento ¿cómo fue el gerenciamiento de Racing? y lo tenemos que partir Racing lo tomó un gerenciamiento Blanquiceleste Sociedad Anónima empezó bien deportivamente volvimos a salir campeón después de 35 años pero terminó muy mal deportivamente peleando la promoción con Belgrano para no ascender y ni que hablar lo económicamente Racing terminó pagando deudas por solidaridad laboral laboral de Blanquiceleste Sociedad Anónima por eso digo cuidado con la inversión privada de ahí el club bueno lo tomó Molina Víctor Blanco Podestá ha hecho una regulación que Racing volvió a salir campeón dos o tres veces más en distintos torneos ha tenido protagonismo Racing mutó y es un club formador deportista no nos olvidemos un jugador de acá de Rosario Ojeda fue vendido a New York City Lautaro Martínez fue la mayor venta del fútbol argentino creo que ha hecho una avilés también una buena gestión se podría decir que fue una buena gestión porque duplicó la cantidad de socios hubo modificaciones en el estadio de Racing regularizó el estatuto el estatuto de Racing era de 1974 modificó el estatuto como vos decís se está construyendo un predio en Ezeiza yo creo que ha sido una buena gestión en un contexto económico muy difícil del fútbol argentino hoy es muy difícil retener talento o sea ya no es más la época cuando yo era chico que un jugador Bocchini te acordaba de memoria Camino Herrera Camino Herrera jugó en toda la vida en Estudiantes de la Plata Bocchini toda la vida en Independiente hoy Totó Mavillés jugó 6 meses en Racing y Ojeda creo que menos de 10 partidos y fue vendido aproximadamente 6 millones hoy es como estamos en una gran exportación de talento Carlos Alcaraz también Alcaraz exactamente che pará rápido la que te salga rápido la formación que más te acuerda de Racing la formación que más me acuerda de Racing había un torneo bueno denota mi antigüedad había un torneo proyección 86 que era se jugó en el año 83 el torneo de Vélez que era de jugadores de menos de 20 años que Racing lo ganó jugando la final con Newell que tenía un arquero Juan Carlos Zuczuc después estaba la defensa Martínez Willimer Garcete Acuña Leiva de Andrade Calderón Raffo el hijo del torito Raffo que había sido salió campeón en la copa de Libertadores fue goleador de Racing en la copa de Libertadores era el hijo bueno ese equipo me acuerdo pero en sí eran todos sus 20 eran todos sus 20 después lamentablemente ahí está la historia de Racing todo ese equipo nadie llegó ¿por qué? porque Racing en el 83 desciende y se fueron quemando se fueron quemando juveniles pero ese equipo me acuerdo que yo era muy chico lo tengo muy presente el equipo de la libertad de la sudamericana de la sudamericana che Ger agradecerte loco estás invitado siempre te vamos a llamar con diferentes tips igual estás cerca que estás en la facultad a ver te vas a la facu le mandamos un saludo a la gente de la UNR y bueno agradecerte loco siempre bienvenido gracias a ustedes pasá el doctor Germán Cabrón